Eliexplases y eliexplases estamos aquí una vez más con mis primos ¡Hola! En el día de hoy vamos a jugar este juego de emoji survival Que hay muchos emojis que te dan un susto y aterracio Si os gusta, recordad darle un like y suscribiros Y darle a la campanita, claro Vale, vamos a ver Aquí hay un emoji de corazón y otro de caca Sí, había otro No, es que el de llorar lo tenemos que desbloquear Ah, solo tenemos el de alerro No, el de corazones y el de caca Y el de caca Vale, chicos, aquí podemos ver que están aquí viniendo Primero, le vamos a cerrar No No, qué asco Se está cagando Cierra esa puerta A ver ¿Qué sale? Aquí estamos viendo Que no Vale El corazón solo está ahí A ver, hay un momento que desaparecen Porque si no, estaríamos toda la partida ahí y ganaríamos Este juego no da miedo Pero cuando Pero da risa Sí, cuando Cuando desaparece uno No Hemos dejado de De percibirle A ver A ver Tenemos que mirar en las cámaras ahora No Mira No están en el Ah, ahí está Vale Está por aquí Tampoco Vale Está aquí Aquí está Le hemos encerrado Qué guay Vale 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 No hay nadie Venimos aquí Aquí está En la uno Venga Hay que utilizar lo de la disco Vale No hay ninguno A ver No lo veo Este está encerrado A ver No los veo No los veo Porque En el último No, no hay nada No hay nada ni nadie Solo el emoji de corazón Dejad en los comentarios Ay no Dejad en los comentarios Qué juegos De terror Queréis que juguemos Con mis primos No, no O que juegue yo No Uff Uff Este sigue encerrado aquí Pero es que no encuentro a la caca La caca ha muerto Ojalá Porque es que es mala Bueno No está aquí ¿Qué pasa? No 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 A ver A ver Cámara 4 Cámara 4 Entonces Entonces quiere decir Que está por ahí No No Vale Cuando se ríe Es el corazón Y cuando hace un sonido De pedo Es la caca No No Se ha roto Se ha roto la alarma 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 ¿Ha salido? No sé Esto acaba hasta las 6 Sí Sí Hasta las 6 A M Uy A mí me da un poco yuyo la excusa A ver A ver A ver A ver Es que Aquí No No veo a la caca Si vosotros habéis visto a la caca En alguna cámara Entonces Decídmelo en los comentarios Se ha roto la cámara Tenemos que vigilar aquí Tenemos que vigilar ahora aquí Porque si viene alguien No nos va a avisar Porque está la alarma rota Uy Escucha que alguien viene ¡Ah! ¡Me voy a tomar los oídos! Que tengo mucho miedo ¡Bien! ¡Hemos tomado! ¡Bien! La noche de la caca Esto se va a poner feo No Sí Sí La noche de... Yo no juego, ¿vale? Sí Que a Alba le da miedo Elión Yo no juego Es que no sé ¿En todas las partidas son hasta las 6 A M? Sí Vale Son cinco partidas No creo que la completemos Pero si ocupo mucho realmente Haremos la segunda parte Vale Va a jugar Markel Sí Se está cargando Dos mil años más tarde Vale, vale A ver, Markel Cuando veas a alguno de esos Le pulsa Porque así Miras dónde están Y le cierran las portas Todavía no aparecen Eso es bueno A ver Si viene de partes y servicios A ver Dale ahí Ah, no, viene el emoji de llorar No, Markel No, 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 no No, besa la puerta Besa la puerta Dale No Bien No, no 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 ¿Qué está pasando? No 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 Markel, venga Cierra, venga No 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 Cierra Cierra Uy, madre mía Tengo mucho miedo Lo voy a dejar encerrado A la corazón Sí No No Se ha metido No No, no, no Markel, no Es que tienes que Dale 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 Cámara Está ahí Está ahí Está ahí Lo voy a ir y uno Ha desaparecido A ver Uf No Ya A la puerta Venga Dale, dale Vale Ahora dale a la disco Has perdido Las señales Ah, tiendales Aquí Está la caca No ¿Qué está llorando? Alba le da miedo Son las dos No Ahí está la caca Ala, están encerrados en el uno Están encerrados Ahí está Uno está lejos de aquí A ver, dale No Ahí no Markel ¿Qué has hecho? Algo carita fachera facherita ¿Ves? Te lo he dicho Te van a matar Te van a matar Bueno, bueno, bueno ¿Alba no juega? No No A ver A ver Que el eje Ha cerrado Y si no hubiera cerrado Podrías haber ganado Es que no sabía eso Tenías que haberme lo dicho antes Es que no puedes darle dos veces seguidas Es que me lo has dicho también Bueno A ver Vamos a espiarlos Así Vamos a esperar Y espiarlos Porque Puede Ok Después El de llorar ¿Cuál va? No lo sé Nunca nos hemos pasado a ese nivel ¿Y si de enfadado o...? No Ah, vale Vale, vale, vale Ya vienen aquí, eh Cuidado, cuidado A lo mejor si os gusta mucho Pues entonces Pues entonces Haremos la parte dos Y puede que nos pase los esfuerzos Está llorando Es una llorica No es una mierda ¿Qué pasa? No No, 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 no ¿Por qué pones la disco? Para que vaya ahí Cierra el saco Vale, perfecto Ahora están los dos Encerrados ¡Bien! ¿Los tenemos? No Hemos perdido la señal Y de ese también Bueno Pero sabemos que están los dos encerrados Vamos a mirar A ver si ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Alador! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Se me han quitado las puertas! ¡Ay! Está en la cámara seis O sea que está Por aquí Por aquí No, no No, 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 no No están ¡No! Se interrompe la cámara, madre de Dios. ¿Qué cámara? ¡No! ¡Es que me confundo todo el rato! A ver, arcade. Ahora, arcade. No. ¿Venga? ¡Oh, no! ¡Qué lloriza! ¡Cállate ya! ¿Qué pasa, Niel? No, no pasa nada. Lo tengo controlado. ¡Ay, no! ¿Por qué no se va? ¡No lo sé! Dos mil años más tarde. Te da mucho miedo. ¡No! Vamos a ver aquí. ¡La caca está aquí! ¡Vamos a encerrarla! ¡No! ¿Dónde está? Está encerrada la caca. Perfecto. Tengo el ¡Tengo el ¡No! 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 ¡Tengo el ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Dios! Bueno chicos, si os ha gustado hasta aquí el vídeo de hoy ¡Dejad un like! Si queréis la parte 2 ¿Por qué? Porque si es andado lo que pasa es el resultado ¡Oh no! Pero si os ha gustado ¡Suscríbete! ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós!